Hola, soy el Padre Francisco Aguirre, párroco de Santa Catalina Labore, en Wheaton, Maryland, en la arquiviócesis de Washington. Por los últimos seis meses, la parroquia ha colaborado con la Iniciativa Salud y Bienestar, Alianza Pública-Privada del Condado de Montgomery, para poder, aquí en la propiedad, dos veces al mes, los días domingos, poder ofrecer a la comunidad pruebas gratis de COVID. Yo espero que este esfuerzo sirva ahora para animar a la comunidad a que echen el paso para poder vacunarse, ya que se está viendo más y más disponibilidad de la vacuna. Con eso, aprovechemos ahora, orar por todos los que gobiernan el Estado, para que el Señor les concede la gracia que necesitan para llevar a cabo su carta. Para eso, rezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de poder, sabiduría y justicia, a través de ti la autoridad se administra correctamente, se promulgan leyes y se decreta el juicio. Asiste con tu espíritu de consejo y fortaleza a los legisladores del Estado de Maryland, que siempre busquen los caminos correctos, la justicia y la misericordia. Concede que tu poderosa protección les permita liderar nuestro Estado con honestidad e integridad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.